Que en su voz brillan los lisoneros, en los que señalan las conversaciones Esos avistar de ese juego eterno, que arriba las llamas de mi pasión El mundo junto a ellos en tu cara traer, se arrolla su magia de mi razón Voy un poquito sin avisarme Y luego olvides clavar en su corazón Negros, mira sus ojos negros Por eso somos negros Te vas a enamorar Negros, mira sus ojos negros Por eso somos negros Te vas a enamorar Negros, mira sus ojos negros Por eso somos negros Te vas a enamorar Negros, mira sus ojos negros Por eso somos negros Te vas a enamorar